Hola, muy buenos días. Vamos a analizar técnicamente en Repsol y para ello vamos a ver todo el movimiento alcista que ha venido desarrollando desde marzo. Podemos observar cómo ha desarrollado dos tramos alcistas bastante simétricos y al finalizar el movimiento desarrolló un amplio movimiento lateral en zona de máximos que perdió al perforar la zona de 21.30 aproximadamente, un escenario de doble techo, donde podemos ver cómo el objetivo primario que tenía habría sido alcanzado, incluso habría sido sobrepasado en las últimas semanas. Repsol hemos visto que se ha parado una zona de soporte muy importante, una zona que debemos entender como una franja de soporte bastante relevante, porque era toda la zona de resistencia que desarrolló en la creación, esta del primer impulso alcista desde marzo del 2009 hasta febrero del 2010 y fue también el primer soporte que marcó nuevamente resistencia, que se convirtió en soporte después de la ruptura de esa zona de resistencia, pues tras hacer el pullback lo marcó como zona de soporte. Y son unos niveles donde hemos visto que se ha vuelto a parar Repsol en las últimas semanas. Por tanto, primer soporte clave, la zona de 17 euros yo creo que es muy relevante porque, como digo, correspondía a una zona de resistencia importante que se ha convertido en la zona de soporte. A muy corto plazo estamos viendo un movimiento lateral, un movimiento lateral desde el principio de agosto, y en este sentido, pues viendo el último tramo bajista que hemos visto, hemos visto cómo se habría alcanzado también el primer objetivo, que sería el 38,2% de todo el movimiento bajista, y bueno, mientras continúe este en este movimiento lateral no vemos tendencia. Solamente en el caso de superar los máximos relativos que ha marcado podríamos ver un primer objetivo hasta la zona de 20,65%, que se podría adaptar incluso hacia la zona de 21, que fue la zona de soporte que se perdió, que ahora se convierte en resistencia. ¿Qué pasaría si Repsol perdiera la zona de 17 euros? Pues muy probablemente veríamos cómo los precios pudieran caer hacia el 61,8% de todo el movimiento alcista, que lo encontramos en 15,40, y como mucho, pues podría adaptar ese movimiento a ir a buscar el arranque del segundo tramo alcista, que lo encontramos cerca de la zona de 14 euros. Es decir, en caso de perder la zona de 17, buscaríamos un objetivo en la banda de 14 euros, 15,40, donde sí que es posible que se pudiera formar otro movimiento lateral, y en estos niveles sí que es posible quizás buscar algún movimiento de entrada de cara al corto o medio plazo. Pero ahora, de momento, mucha indefinición, movimiento bastante errático, y como digo, hasta que no rompa por abajo o por arriba, pues a nivel tendencial poco podemos hacer. Así que, con esto nos quedamos. Un saludo, muchas gracias y hasta la próxima.